¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo todavía 20.000 burbujas de la última cosecha. Vamos a ver si conseguimos ese traje con esas burbujas. ¡Anda, 3.000! Te pueden tocar burbujas, fichas o... fichas. O incluso corazones, sálvame. Depende del día de suerte que tengas. Vale, 20. En esta ocasión, burbujas por tercera vez. En esta ocasión, 1.000 burbujas. Me ha dado el menor. Bien, fichas de aviador. ¡17! ¡Me queda una ficha! En cuanto me salga esa ficha, lo tendremos. ¡Fichas, lobo! Una ficha, lobo. Suelen salir de una en una. Por eso es más tedioso el lobo. Y con eso, la ficha de aviador. ¡Buenas noticias! Has encontrado todas las fichas de disfraces especiales de aviador. Vea por ellas a la tienda. Con ellas a la tienda. Pues nada. Trajes. Aviador. Ya tengo el traje de aviador. Y 12 multiplicadores más. Y ahora vamos a canjear los cofres que quedan. Vale, burbujas. 1.200. Ya teóricamente solo me pueden salir fichas, lobo. Y burbujas, sálvame, si lo que haga falta. Burbujas de nuevo. Volvemos con más burbujas. 1.300. Esta vez han sido menos. Ahora me han salido sálvames. Tres corazones sálvame. Eso nunca es bueno para mí. Más burbujas. Y ahora ya me ha salido una de lobo. Te saldrán muchas burbujas. Antes de volver a conseguir las fichas. 2.100. Y ahora habrá que ver este último cofre. Más burbujas. 3.200. Puedo usar otro cofre. Otra vez burbujas. 1.900. Tenemos para otro cofre. Más burbujas. 3.600. De golpe y borrazo estamos haciendo multiplicador. 2.700. Esta va a ser vuestra juerga personal. Mientras no salgan las fichas, lobo. 3.039. 1.000. Una ficha lobo. Y ya habéis visto. Va a ser una juerga total. 1.000. Esto. Así que... Es hora... ...de hacer cierta cosita. Pero necesito que esperéis un momento. Nos vemos enseguida. Os dije que un momento. Pero... Pero... ¿Para qué? Acabo de recargar mi PS Vita de fondos. Ya no se puede usar la tarjeta. Así que hay que usar prepagos. Nos vamos a poder sacar... A la parte de pago. Vamos a comprar... Un par de cositas. Primero... El Megapack. Con... 25 sálvames. Cofres... Y megacofres de la suerte. Y 195.000 burbujas. Esto va a funcionar. Esto es... Con la intención... De tener los cofres primero. Y después... Ahorrarnos dos de los trajes. Vamos a conectar. Vamos a apagar. Compramos y ahí tenemos 195.000 burbujas. Y ahora potenciador gratis permanente. Con ello ya podremos tenerlo todo. Pedimos. Y así... Podremos acelerar el proceso. Y ahora... Vámonos a... Primero... Primero de todo es irnos a ver los cofres de la suerte. Que hemos comprado. Empezamos con burbujas extras. Burbujas extra. De manera gratuita. Y a ver las fichas... Si salen... Fichas, lobo. Otra ficha... Otra ficha... Bien. Ya nos queda la mitad. Hmm... Sálvame sestra. Oh, link. Tengo corazones... Sálvame para aburrir... A partir de ahora. ¿Y burbujas? Estoy sumando. Fichas, lobo. Otra ficha... Fichas, lobo. ¡Tres fichas! ¡Bien! ¡Veintiuna! ¡Que acelere el ritmo! Burbujas adicionales... Dos mil seiscientas. Dos cofres más... Más corazones, sálvame. ¿Esto saben para qué es lo único que me va a servir? Para prolongar mis partidas... Hasta el infinito y más allá. Como si fuera Buzz Lightyear. Y ahora... A los trajes. Vamos a tener dos trajes. Primero... El traje... De cocodrilo. Así que conseguimos el primero... Invertiendo ciento cincuenta mil burbujas. Y este de jinete por cincuenta mil. ¡Mirad! Ya estoy acelerado. ¡Ocho trajes! Y ahora... Como tengo todavía burbujas... Vamos a comprar más cofres. A ver si hay burbujas y lobos. Aquí vamos nuevamente. Hay tanto la posibilidad de conseguir un montón de burbujas... Como de conseguir las preciadas fichas de lobo. Dos mil... Dos mil novecientas burbujas. ¡Fichas lobo! Una ficha lobo más. Veinte restan... Más burbujas. Mil setecientas burbujas más. Y vamos a ver... ¿Qué pasa con este? Si son burbujas o fichas lobo. Burbujas. Recuperación de dos mil trescientas burbujas. Recuperación de... Dos mil cuatrocientas... Cuantos más recuperemos, más intentos. Y ahí está. Fichas lobo. Una ficha lobo más. Diecinueve. Y ahora veis... Que tengo un montón de sálvames... Y además... Potenciadores gratis. O lo que es lo mismo. Que... Que se va a liar una buena. Vamos a comprobar... Cuando salga burbujas azules gratis... Darle... Y vamos a hacer la partida del milenio. Tenemos cientos... De corazones sal... De treinta y tres corazones sálvame. Si hace falta... No... Los usaremos todos. Si hay posibilidades. Vamos a hacer que todo sume. Cada reintento cuesta un corazón sálvame más. Y yo... He dejado de pensar... En perder tiempo... Después de cinco días. A veces una buena inversión... Ayuda a hacer una buena jugada. Y si vale la pena... Va a valerlo. Conseguido... Un montón de fichas del ojo. He conseguido... Encima... Burbujas a tope. Corazones... Corazones... Sálvame... Con eso voy a tener... Para darme unos cuantos garbeos... En este... En estos niveles... Y conseguir... Las burbujas necesarias para... Por lo menos... Cinco... Digo... Para seguir intentando cazar cofres. Una idea sería conseguir diez mil... Por lo menos. Pero todo dependerá de un factor... El factor suerte. Bueno... Es que ya no hay que preocuparse... Por que salga potenciador gratis. También es bueno. Así que... Al ataque. ¡Uy! Primera muerte. Usamos el primer... Sálvame... Que sea la fiesta. Vale... Los cañones. Esto no solo nos permitirá... Hacer todas las burbujas... Que queramos... En estos minutos. Sino que encima... Podríamos intentar hasta... Yo que sé... Conseguir el récord. ¡Ay! ¡Otra vez! Bueno... Para eso tenemos los sálvames. Tenemos sálvame... Para... Un buen rato. A ver... A ver si puedo así conseguir... A ver si puedo así conseguir... Va a estar re divertido. Además a partir de ahora... Jugando en serio. A... Quiero acabar el juego. No importa el coste. Que yo no... Lo recomiendo a vosotros. Eso está claro. Pero después de cinco días... Que no he estado bien. Por... Por descansar la cabeza. Soy capaz de hacerlo. Nos imantamos. Nos mojamos todos... Para que todo funcione. Muy bien. Buenísimo. Sin usar ni siquiera... Los... Los escudos. Volvemos. ¡Yeah! Me gusta esto. Se me escapó el escudo. Y el imán por consecuencia. Buena acelerada. Vamos al jetpack. Ya vamos casi... Un millón. Un millón. ¡Oh yeah! Eso ha sido salvación de milagrito. Vigila cómo está el traje... Tengo el escudito. Bien. Ya tenemos recargado otro cuarto. Mira. Vamos ya por casi cinco mil burbujas... En esta partida. En minutos. Y un millón de puntos. Estamos a punto de alcanzar la puntuación del número dos. O sea, de negativitrón. Vale. Tres corazones. Sálvame. En esta ocasión vamos ya por seis corazones. Sálvame. Lo estamos acelerando todo. Choque. No pasa nada. Lo bueno es que hemos recuperado... Digo, nos hemos puesto un poco más lentos. Llevamos por cuatro mil quinientos metros. Una cifra que... Nunca había visto. Bueno. Podemos usar cuatro sálvame más. Todavía nos quedan un montón. Y seguir sumando... Todavía es el día... ...del ataque. También vamos a ver si así consigo lo de los 10 potenciadores en una sola partida. Logro que con el que llevo peleando... ...Eternus. Bien, 5 sálvames. Dame 5 sálvames. Podemos usar 6. Que además ya parece que no vamos a volver a cambiar de escenario. 7. Es la última oportunidad. Os lo digo. Más los escudos de los sálvames. Cada vez duran... ...menos. Ya no podemos hacer más. Qué lástima, pero... ...ha sido magnífico. Hemos conseguido 7.300 burbujas. Y además todavía tenemos para hacer una partida con dos intentos... ...y una con... ...y dos con una. Así que... ...seguimos usando las burbujas. ...más... ...más de 7.000 en la última. Recordad que yo a partir de ahora no voy a jugar partidas sin burbujas azules. No pararemos hasta el fin. Por burbujas azules. No ayudaré a 2.5 millones nunca, pero... ...lo que hice antes... ...quedará bien registrado en este vídeo. Va a quedar bonito todo. Allá voy. Lástima que aún así... ...lo de los cofres... ...todavía hay que seguir dándole caña a tanto cofre. Pero bueno... ...ya... ...los problemas se acabaron... ...tecnicamente. No hay fichas de aviador... ...sólo vi fichas de lobo. Una vez tengamos todas... ...sólo habría que conseguir... ...200.000 burbujas más... ...que ahora con las ayuditas que tengo... ...son mucho más fáciles... ...y estaríamos acabando el juego en un santiamén. ...y él lo iba a decir... ...que trece trofeos... ...iban a ser tan complicados. ...e no por tus pensamientos. ...e no por tus pensamientos. ...e no por mis pensamientos. ¿Qué le iba a decir? Que estábamos en esta partida definitiva. Estábamos en el camino final... ...de destruir esto. Después... ...de estar cinco días... ...consiguiendo fichas de aviador... ...esas... ...quinientas fichas no han sido fáciles. Cada noche me dormía pensando en burbujas. ...cada mañana me levantaba pensando en burbujas. Y hoy... ...me he levantado viendo las fichas... ...y pensando en la mejor estrategia de todas... ...la estrategia de apagar, apagar... ...y va a salir bien. Sé que esta noche... ...digo que en este capítulo lo destruimos. ...esta noche... ...esta noche... ...ese salto ha sido estúpido. Pero por lo menos voy con protección... ...para la siguiente área. Los cañones un poquito protegidos... ...aunque sea hasta aquí. Es increíble que después... ...de la repetición número uno del cañón... ...y del... ...y de Avalonia... ...no haya... ...te quedes en los cañones permanentemente. No está muy programado, digamos... ...esto... ...siendo un producto de Sony... ...y sin ánimo de ofender. Bueno, vamos a ello. Lo bueno... ...es que gracias... ...a mi grandísimo fallo... ...podemos tirar. ... ...aunque yo soy siempre más... ...tanananananana... ...tananana... ...tan tan... O sea... ...después de que esté cantando Superman... ...de que lo estoy consiguiendo... ...pero yo soy más de... ...Badman... ...aunque claro está... ...que me guste más... ...Badman... ...se debe a una cosa... ...simplemente. Batman no tiene poderes. Es el más natural de los superhéroes. Es Batman. A ver cuánto soy capaz de sacar en esta tercera ronda de burbujas azules. Con corazones, sálvame. Magnífico. Y una vez terminemos esas cuatro partidas, volveremos a jugar cofres. Cruzando los dedos. De que me salgan unas cuantas fichas, lobo más. Yo ganaré más después, por fin estaré más tranquilo. Lo que sí está claro es que al final me he saltado lo que decían las guías de trofeos. Sobre gastar pasta. Pero me importa terminar. Por eso el gastar pasta es bueno. Dame pasta, dame pasta, dame pasta, 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 pasta. No, no, no. Vamos, me queda menos, venga, venga, pegamento. Es que no me daba tiempo, desafortunadamente. Bien, 1.500 burbujas casi, bien, 1.652, usamos Corazón Sálvame, que empiece el movimiento, ponemos el movimiento, y me pesgué, dos veces, bueno, no pasa nada. Ya tengo 12.285, y eso en pocos minutos, esto anteriormente me había costado tiempo, tiempo, tiempo. Vale, burbujas azules gratis, y es hora de la batalla que nos queda. Hay sus logros que se pueden conseguir, pero yo una vez termine los trofeos, va a ser un... Que os fastidien, ya tengo lo que quería, los trofeos. Ya sabéis que los trofeos son vitales en este juego. Para mí los trofeos en Playstation Network me encantan. Si puedo conseguir un montón, los conseguiré. Oye tú, bueno, esta no me ha valido tanto la pena. Puedo cancelar, retroceder... Y seguir haciendo las cosas a mi manera. Burbujas azules... Burbujas azules.... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nos vemos. Oideos... Okiii, tú lo has querido. es el escudo y perdí el imán porque no mire prácticamente todo este camino sin cortes para cerrar una serie muy buena muy muy entretenida al principio pero cuyo final jamás recomendaría a cualquiera me ha dolido yo quiero al final no he tirado por abajo perdiciado mi oportunidad bueno no pasa nos recordemos que estamos intentando conseguir esas burbujillas no 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 Ahora, me he letrado cuté. No pasa nada. Por cierto, hay una que pone potenciador de superventaja. Si me sale, voy a usarlo. Para hacer un pequeño favor al juego y que se... Y descansarlo. Bueno. ¿Qué más da? Había visto burbujas gratis. Digo burbujas azules. Volvemos a atacar. Si puedo conseguir, aunque sea, para llegar a 15.000... Pues seis cofres de inicio. Más los que hagan falta para... Para coger fichas. Después nos iremos fuera de cámara, por fin. A mí no es difícil. Es complicado, pero a la larga te haces a ello. Los días y noches agobiado. Los sueños de que todo esto acabe a la larga. O sea, no suena como un buen rollo, pero... Así soy yo. Me gusta hacer un 100% en los juegos que empiezo. O intentarlo, al menos. Y en esta ocasión puede intentarse. Solo un 6% ha conseguido esto. Estaba dispuesto a hacerlo. Si no, no se puede acostumbrarse a la larga. Nada, a la tienda. ¡Que empiece la juerga! Cofre, suerte. Primer cofre. Y en el primero, burbujas. 2.700, recuperamos unas pocas. Segundo cofre. Burbujas. 2.400, estamos estabilizados. Tercer cofre. Más burbujas. Un poquito de recuperación, me gusta. Venga, que ese cofre tenga algo... ¡Sálvame! Para las próximas partidas. ¡Cuatro sálvame! Esto ha sido suerte. O no tan buena. ¡Burbujas! 3.800. Volvemos a prácticamente lo que teníamos hace un momento. ¡Ding! Una ficha de lobo. 18 fichas restan. Burbujas de nuevo. A lo largo, esto alegra el cuerpo porque esas burbujas te hacen tener intentos extras. Y ahora, una ficha lobo. No suelen salir muchas veces en grupos, pero cuando salen en grupos, es como sentir que al menos no te han aguado la fiesta. Vale, ficha. 16 fichas. ¿Y ahora qué? Otra ficha de lobo. No me quedaría para un cofre nada más. Otra ficha. 14 fichas. Pero hay un tema. Puedo conseguir 2.500 más. Digo, terminar de conseguir lo que me sobra. Y aunque sigamos alargando el programa. Destruir lo que queda. Digo, lo que quede de burbujas. Y luego ya ponernos en serio a conseguir las fichas definitivas. Superventaja para conseguir el potenciador de superventaja. Aunque en esta ocasión tendremos problemas porque no podemos usar las burbujas azules. Me importa poco. Cogemos algunas burbujas y vemos si hay fortuna de sumar todo lo que haga falta. Tengo escudos. Eso también es bueno. El problema es que no tenga azules. No, 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 no. Buena pisada. Buena pisada. 271. Conseguimos el potenciador de superventaja. Y que empiece el siguiente paso. Burbujas azules. No vale la pena. Dos veces igual. menos mal que las burbujas azules ayudan a la larga odio los retos que me ponen en esto sé que es sólo para subir acelerado digo subir algunas cosas pero desagrada es que me molesta vale y yo sólo lo hago a la larga para ver si eso me ayuda con el futuro bueno basta ya ha sido un hazme perder tiempo de campeonato vamos a coger puntos de verdad para poder coger ese cofre final y que por fin funcione todo cuando no veas el tuyo salta a Gracias. Vale, Avalonia. Aquí ya entramos en una normalidad mejor, mientras tenemos que volver al otro lado. No sé cuántas veces al acelerado, me ha faltado una. Ojalá podamos volver de Avalonia. A los cañones y luego a los jardines de nuevo, serían 80 acelerones y ganaríamos algunas fichas de nivel. La cuestión es que tenemos los corazones sálvame limitados. Me importa poco, ya he aprendido las lecciones de la vida. Ya que estamos, jugamos hasta el final. Hasta el infinito y más allá. Porque la verdad es que hay un amigo en mí. Me dice que voy a ganar. Estamos a punto, ya estamos en cañón. Con más de 1.400 burbujas. Pues a lo tonto, no da mal esto. El inicio del programa final, sin haber cortado todavía, ya está muy bien. Acabo de llevar 1.300 burbujas más. Ni siquiera he usado un corazón sálvame aún. Por ahora muy bien, eh. No hay juego que pueda conmigo. Prácticamente no hay nada que pueda conmigo. Miren que este juego ha estado resultando una horma en mi zapato. Estamos aquí, en los jardines. Así que acelera 80 veces. Aprovecha el escudo a la máxima FM. Y a tiempo. Mirad como sumo. Y sin gastar sálvame todavía. Bueno, primero sálvame. En buen rollo. ¡Magnificiente! ¡Bien! ¡Eso es imán! ¡Qué mola llevar un imán en las manos! ¡Tío! Vamos por prácticamente 4.000. Ahora son 4.000. Lo estoy haciendo, eh. Todo el caos que he vivido estos días se está resolviendo de una manera única. Y de esa manera es... Y de esa manera es... Lo estoy haciendo. Sin comerlo ni beberlo, me he... Estoy pasando Ronsack Boy Run. Y volvemos al cañón. Todavía no he usado los últimos... ¡Sálvame! Que había conseguido para ahora. ¡Van 5.000! Y vamos. Me quedan solo 200 burbujas para conseguir 7.500. Tendría 3 cofres de inicio. Más lo que pueda salir. Posibilidad de conseguir muchas burbujas y fichas de lobo. Si suerte saliera alguna de 3 fichas lobo sería hasta magnífico. Magnificiente, fantástico y muy increíble. Pero vamos a ver cuánto aguanta primero el cuerpo. Hasta aquí. ¡Muy bien! Vamos a la tienda. Y a comprar esos últimos cofres de este tramo 1. A la larga estos programas son enormes. Pero prácticamente es mi batalla. Vale. Burbujas. En este primero son... 1.400. Menos de las esperadas. Pero da igual. ¡Burbujas! 4.700. O sea, tenemos 8.901 burbujas ahora mismo. Volvemos a recuperar burbujas. Ahora son... 2.700. 9.101 en el marcador. Recuperamos burbujas. Y sumamos 4.700. 11.301 para seguir lanzando cofres. Y aquí vemos más burbujas. 1.700. Tenemos 10.501. Todavía tenemos posibilidad de 4 cofres. Y seguimos burbuja tras burbuja. Obligando al juego a seguir. 10.701. 3.600. Un poquito más y ya seguimos hacia arriba los cofres. Que si seguimos hacia arriba... ¡Esto sube, 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 sube! Vale. Ahora sálvames. Para las próximas partidas. Tengo 5 sálvames. Aunque parezca mentira. Pero no me ha salido ni una de lobo todavía. Desde hace rato. Vamos ahora... Burbujas. Es como un buen bucle. Vas viendo burbujas salir. Recuperas. Aunque a veces te dejen tirado. Como ahora. Ahora un poquito más. Bien. Lobo. Otra ficha. Me quedarían 13. Aunque parezca mentira. Burbujas. Recuperamos 2.000. Tendría 5.000 burbujas ahora mismo para lanzar. 6.300. 6.300. 5.300. 5.300. El de nuevo. Bueno. Yo es que lo digo. Bien. Lobos. Otra ficha. Y lobos. 9 fichas quedan nada más. Dios. Estamos cerquita. Ahora la cuestión es volver a conseguir burbujas. Y seguir jugando. Pero no hasta que haga un descanso y recargue la batería de la Playstation Vita. Vamos a seguir en un momento. Bote, mirad. 150.000 burbujas de un solo cofre. Eso quiere decir una cosa, amigos. Podemos conseguir lo que queramos a partir de ahora. Bueno, prácticamente. Podemos conseguir esos 9 pedazos de fichas. Además tenemos burbujas para regalar. 3.300 además en esta. Sí. Y debería estar subiendo mis vídeos. Fichas, lobo. Dos fichas. En un cofre. Y encima lo mejor de todo. Como me sobren muchas. Podré alcanzar las 200.000 necesarias en segundos. Digo, en minutos. Y terminar con esta aventura. Vale, siguen saliendo burbujas. Muchas de estas veces saldrán burbujas. Ya lo sabéis. Incluso podría arriesgarme por un segundo bote. Pero, ¿sabéis? Estas cosas solo ocurren una vez en la vida. Tenido fortuna. Y vamos a ver si las burbujas bastan. Bien, 2.800. Nos vamos a pasar todo el rato aquí. Hasta que salten las fichas, lobo. Que necesito. 4.500. Si hay un segundo bote, podría sumar más. Y estaría genial. Gano 1.300 esta vez. Recordá, 7 fichas, lobo, para ganar. Burbujas de nuevo. Las burbujas van a ser recurrentes. Ya sin fichas de aviador es normal. Fichas, lobo. Una ficha. 6 más y lo tenemos el traje. Mientras vigilamos, fichas, lobo. Otra ficha. 5 fichas. 152.000 burbujas. Y ahora... Son 1.600. Estoy feliz. ¿Sabéis? Esto me acaba de ahorrar días. De tirar, tirar y tirar. Venga, venga. ¿Cuántas burbujas? 1.700. Esta vez no han sido tantas. Pero bueno, mientras las mantengamos en orden todas... Oin, oin, oin. Burbujas. 1.600. Estas burbujitas. 1.200. Ahora mismo, ¿sabéis? Debería estar subiendo uno de mis vídeos el día. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que esta es la oportunidad de mi vida. Esto es un non-stop hasta que tengamos 8... Las 5 fichas. Burbujas. 4.400. Seguimos recuperando poco a poco algunas. Y si hay otro bote, habría hasta más posibilidades de comprar el traje a la directa y terminar ya mismo. Las burbujas son 1.800. El rey de los cofres ha regresado. 5. Digo, 1.100 esta vez. ¡Ay, qué lástima! Recordad que quedan 5 fichas. ¡Vale, fichas, lobo! Quedan 4 fichas. Pueden también salirnos los sálvames. Esos sálvames que nos vendrían bien para el caso de que haga falta conseguir muchas burbujas. Tengo ahí 7 sálvames. Que me darían mucho poderío. Y ahí tenemos... ¡2 fichas, lobo! ¡2 nos quedan para ganar! Vamos a ver... Burbujas. 1.400. Más burbujas. 2.500. Tíos, se acerca el fin. Vale, sálvames. Ya tengo 11 sálvames en mis manos. Burbujitas. ¿Podría salir un bote? Esperemos que sí. No sé si hay muchos. El bote ese de 150.000 ha sido el ejemplario. 1.800. El problema es que cuantas más ya estemos, más esfuerzo habrá que hacer luego. 141.442 burbujas. 140.000. 1.942. ¡Lobo! La ficha final... Nos queda una ficha para conseguirlo. ¿Será este? No. Burbujas. 3.400. De recuperación. Burbujas de nuevo. 1.500 de recuperación. Más burbujas. Venga, lobo, 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 lobo. Sálvames. Ya tengo con esto 15 sálvames. Con eso podría hacer 5 reintentos. Permitiéndome conseguir muchas burbujas. ¡La ficha lobo final! Has encontrado todas las fichas del disfraz de lobo. Ve a la tienda y consíguelo. Y nos vamos a comprar el... ¡El lobo! Ya está. ¡Lobo conseguido! Solo me quedarían... ...132.000 burbujas. Aunque voy a intentar a ver si... ...hay un bote. Dudo que me vayan a dar un nuevo bote. A la hora de esto va a salir regular. Pero bueno, ya... ...es muy probable ganar siempre burbujas. Si está alguna que otra vez que ganemos un sálvame. Como ahora. Si consiguiera una tandita más de sálvames... ...habría fortuna. Para poder hacer más y más y más golpe. 3.000 burbujas. El bote sería maravilloso. Vale 4.200. 3.500. Bien. Sube, sube. Podríamos pasarnos así eternatus. Pero no vale la pena tanto como... ...landarse al ataque en cuanto tengamos... ...más burb... ...me digo... ...algún corazón sálvame más... ...y destruir lo que quede. Chicos... ...esto es lo que hay. 4.700. Este cofre ha sido afortunado. De golpe y borrazo podríamos estar... ...a la cercanía de un cofre de bote. Ya sabéis que un bote conllevaría... ...tener fortuna. Bueno, esta no. 1.100. Bien. Y si no, estarán los... ...4.600. Lo quiero todo. Quiero toda la victoria. Quiero conseguirlo. Ay, otra vez 1.100. Ojalá me salga el bote. Bien. Aunque es dudoso. Un bote más es imposible, creo. Bueno, sálvame. Tengo 22 sálvame. Vamos a jugar en serio. Haremos una superpartida ahora entera... ...buscando burbujas azules... ...y el uso de 6 sálvame. Que empiece el juegazo sin dudarlo. Sin rodeos. Esto tiene que salir. Tenemos 9 de los 10 trajes. 129.000 burbujas ahora mismo... ...después de haber invertido en cofres. Sálvame. Y haber conseguido las fichas de lobo restante. Podría haber hecho... ...algo diferente. Y haber no comprado los trajes. Y haberme esperado un poco. Y así haber tenido la oportunidad... ...de haber comprado el de 200.000. Y luego empezar a acumular otra vez fichas. Pero el orden de los factores... ...no alterará el resultado final. Y es... ...el que os voy a decir. Que voy a acabar con... ...con Run, Sapo, Run... ...de una vez por todas... ...y por siempre. Aquí solo quedará... ...uno. Vale. 574. Dios... ...estoy ahí. A la larga podría sumarse todo. Todo depende de mí. De lo que yo quiera hacer. El éxito está garantizado. 9 de 10. Un solo traje más. Y nos saltaremos el más caro. El de 350.000 burbujas. Sí. Pero me da igual. Porque habré conseguido... ...el... ...todos los demás trajes. Me... ...me ha costado. Sí. Se me ha resentido... ...la cabeza de tanto problema. Pues también. ¿Qué volvería a hacer esto? Dudosamente. Pero al menos... ...he de decir algo. La luz se ve. Por fin. Por fin veo la luz... ...al final de este camino... ...tan largo. Ya he dicho... ...vamos a hacer una super partida. Y después cortaremos. Primero sálvame. Antes tuve la oportunidad de hacer... ...3.000 burbujas en un solo golpe. Pero... ...el negativitron... ...me atrapó en 2.000... ...digo... ...en 2.997. Fue doloroso... ...y muy enfadadizo. Pero... ...esto era cuestión... ...de hacer lo que había que hacer... ...y ganar la batalla. ¿Qué he tenido que hacer a cambio? Cambiar una idea. Y por si queréis saberlo... ...es que hubo mala suerte... ...con lo de la que hice... ...2.997. No tenía ningún corazón... ...sálvame. Así que... ...madre mía. Segundo rescate. Ya está. 3.000 burbujas... ...conseídas. Vuelve a ganar esa rex. Y ahí va. Propulsión, ma boy. Recuerda... ...solo Long... ...puede ganar... ...Ganun. Solo Long... ...ganará a Garo. En serio. Solo Long. Medellín era Long. Solo Long. De hecho, me acuerdo que así llamé a mi amigo... ...de Link. Lo llamé... ...Long. Por ese meme de solo Long... ...puede ganar Ganun. No tuve uno de Ganondor... ...así que no lo llamé al segundo Ganun. Bueno... ...Long... ...Ganun. Así... ...una persona como yo... ...se llevará... ...vará consiguiendo... ...el camino. ...el camino. El camino de la victoria. El camino al éxito. Llevo ahí... ...más de... ...4500 burbujas... ...en una sola partida. Mientras busco la perfección. Esa partida perfecta. Voy por más de un millón de puntos. Acabamos de usar otro propulsor. Propulsando el éxito. El problema es que ya estamos en el cañón de manera permanente. Una de las cosas que siempre odio de los runners... ...de este tipo de juegos runner... ...es que suba la velocidad... ...y el número de obstáculos cada minuto. Cada click... ...es un dolor. ...ya me quedan poquitos intentos. ¡Ay! ¡No, no, no! Último. Último intento. Última oportunidad. Ahora si caigo... ...se acabó. ...y no me ha reconocido el click. Bueno. Ahí está. 3.000 burbujas en una carrera. Y nosotros vamos a hacer la parada... ...hasta ganar. Tenemos además muy poca batería. Solo voy a mirar un momento una comprobación. Y he conseguido lo que quería. Prácticamente es solo cuestión de tiempo. Cortamos y nos vemos cuando tenga 195.000 burbujas. Hasta ahora. Toma dos. Resulta que antes llegué a 199.000 burbujas. Se me ocurrió la graciosa idea de terminarlas con unos cofres. De la suerte porque habitualmente me pueden dar 2.800, 2.900... ...y haber conseguido 300... ...y haber llegado a 200.000... ...y me la jugó. Me dio unos almames. Luego me hizo perder y perder. Perdí más de lo que debí y tuve que repetir. 10 minutos extras perdidos. Después de una noche de... ...de no tan buena huelga. Y menos mal que aunque haya decidido hacer unos extras en el futuro... ...porque voy a hacer extras. Ya os lo anuncio. Los haré a mi manera y en el tiempo que me salga de las narices. Tanta indignación que tengo. Sobre todo después del Molester's Sucubus Strings. ¿Vosotros no sabéis lo que ha sido una noche entera pasando de 135.000 a 195.000? Luego perder burbujas y que te... Como siempre. Enfadado que estoy. Para no solo intentar romper este juego. Sino para darle una paliza en los morros. Una vez... ...has conseguido el poder. Es la última... ...de trofeos. Por fin vamos a tener todos los trofeos de Playstation Network. Lo que solo un 6% hemos conseguido. Un trofeo de 10 trajes es horripilante. Eso sí. Os dejo claro que si voy a hacer en el futuro extras... ...primero me voy a tener que dejarme unos días. He estado haciendo además números y... ...para el primero... ...necesitaré 38.000. ¿Qué queréis que os diga? Si llevo algunas elecciones en la vida son malas. ¿Por qué? Porque me va a la marcha. Mi familia dice lo mismo. Es que te va a la marcha. No puedes ser... ...no puedes dejar de hacer estas cosas. ¿Qué queréis que os diga? Soy un tío que le gusta el desafío. Un poquito más de acelerón y podría... No, nada. Vale. 198.654. ¿Se sume? ¿No? Tienen que ser burbujas azulejos. No, si no, no vale. Aunque os diré algo, esto no es fácil. Aunque mejor no tirar de la lengua, que es peor jugar un juego en japonés sin entender una basura. Descubrí que la única persona que creía en ti ha sido manipulada por un lavacocos. Ya... Y la ha cambiado la actitud. Americandad. Cuando... Resulta que Francine... Después de tanto defender a Roger, es comida al poco por Stan. Empieza a no defenderlo. Increerlo y demás. Para que cambiara la actitud. Y al final, por casi matarlo, se da cuenta de que no debería cambiar su actitud. Que ella es una tolerante. No una... ...odiante como el otro. Aunque claro, hasta deja luego que Stan le pegue una paliza a Roger por algo que se merece. Es que lo hace tener consecuencias. Y una vez de adolescente decía una cosa. No me gustaba enfrentarme a las consecuencias. ¿Sabéis qué dije? Que ojalá en el futuro, si tuviera que enfrentarme a las consecuencias y que estuviera en un décimo piso, saltar por la ventana, pero llevar un paracaídas y escapar. Loco. Te lo digo, en serio. Sería la mejor forma de evitar consecuencias. Un salto en paracaídas. Encima, ponerle una canción chuleta en el móvil mientras vuelas sería más guapo y todo. No solo diría, no me voy a atender a las consecuencias, sino que además me importan una basura. No solo diría, no me voy a atender a las consecuencias. Si no, sin necesidad de cofre, os vais a ir todos a la basura. Ay, podría haberlo conseguido, pero salté, salté y salté y salté. Vamos a ver. 34 burbujitas quedan. Ahora, como me imagino, la pifiene. Pues sí, lo hemos conseguido. Ahora solo queda aguantar hasta el fin. Venga, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete, y ocho, y nueve, y diez. ¡Listos! Doscientas mil seiscientas sesenta y dos burbujas. Y ahora, a darle átomos. Trajes. Ahí vamos, el traje de Guerrero Maya. Ahí está. ¿Qué me pongo? El trofeo final. ¡Los tenemos todos! Los trece trofeos de RunSap Hoy Run. Bonificador y multiplicador. Y cinco más. ¡Ochenta y cinco! Y tengo quinientas burbujas, al fin y al cabo. Vamos a comprar un cofre base. Un cofrecito de la suerte básico. Es que me da la gana hacerlo. Y al fin y al cabo estos pueden tener mucha burbuja, como quinientas. Y ver hasta dónde puedo llegar por conseguir burbujas. Trescientas. Ya no podía más. Pero bueno. Ha sido difícil. Una semanita que para mí se queda. Pero ya lo tenemos, amigos. Vamos aquí. A los trofeos. 100% el trofeo de oro. Es mío. Tenemos simatículas de principiante. El empleado del mes. La milla de 60 minutos. El coleccionista de burbujas. Todas mías. ¿Qué me pongo? Las pegatinas dan premios. Run, Sackboy, Run. Sackboy el destructor. Escudos arriba. Poder a tope. Vida extra. Y artista del escape. Todos los trofeos son míos. Y además con una noticiaza total. Nivel 101 de trofeos. Y mirad. ¡250 trofeos! Este ha sido además mi trofeo 250. Increíble. No me lo creo ni yo que esté aquí. Dando átomos. Y con esto hemos cerrado el gameplay principal de Run, Sackboy, Run. Espero que hayáis disfrutado estos 5 capítulos más de lo que he hecho yo esta última semana. Os traeré nuevos extras del juego muy pronto. Pero primero. Necesito olvidar la semanita que me han dado. ¡Chao!